Guía celebra ya sus fiestas de Navidad y te invita a compartir la ilusión y la magia de estos días entrañables con la cabalgata de los sueños, que celebraremos este sábado 21 a las 6 y media de la tarde. Un gran pasacalles de Navidad con carrozas, nuestros papagüevos, música y animación que llenarán de vida y color las calles de nuestra ciudad hasta llegar a la Plaza Grande, para disfrutar del espectáculo familiar La Magia de Oz, el concierto de Última Llave y Línea DJ. Y una nueva cabalgata, la de los Inocentes, el próximo sábado 28, volverá a hacernos disfrutar a todos de la mirada sencilla, cántida y alegre de la infancia. La velada festiva continuará en la plaza con el Show de las Princesas, el concierto de Swingstar en Navidad y DJ ProMaster. Para celebrar el año nuevo, nos encontraremos el próximo 3 de enero, a partir de las 9 de la noche, en el concierto navideño de La Trova, llegando así hasta el domingo 5, noche mágica por excelencia para todos, pequeños y grandes. La Víspera de Reyes, un gran pasacalles de papagüevos, bajará desde San Roque hasta el pabellón municipal, donde dará comienzo la noche de los deseos. Una noche llena de sorpresas, el maravilloso espectáculo familiar El Principito y la recepción a sus majestades los Reyes Magos de Oriente. La fantasía, la ilusión y los deseos se cumplen esta Navidad en nuestra ciudad. Ven a compartirla con nosotros. ¡Felices fiestas! Excelentísimo Ayuntamiento de Santa María de Guía de Gran Canaria.